hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of zelda mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya tengo todas las hadas y se preguntarán por qué soy como un gorón y no como osora pues lo verán a continuación en el episodio anterior he ido primero los rápidos de la cascada para ir al por la botella tengo que ganársela a los dos captores en una carrera esta es una tienda que tenga buen día y costó mucho ganar costó mucho ganar la esa es la habitación de mi cabo y tijo el guitarrista y el baterista de los horas los indigogos no suelen relacionarse con gente ordinaria y si nos transformamos en primero nos transformamos en zora mi cabo comenzará pronto y ahora el líder de la banda ha desaparecido, Evan, está encerrado en su habitación escribiendo canciones y encima Lulu solo se dedica a mirar el mar, Nick ya responde cuando le hablo, si pensáis es porque Lulu no tiene ningún interés en mí, lo entiendo, pero lo digo porque parece que algo va realmente mal, hay algo que esté intentando esconderme, no estoy investigando ni nada parecido, pero mira, si no empezamos encerrar pronto no vamos a estar preparados para el concierto, voy a ir de puerta en puerta encontramos algo, ah Mikau, que has estado haciendo todo este tiempo, Evan, el líder de la banda ha estado esperando, Mikau entra, Mikau entra, Mikau entra, Mikau entra, Mikau entra, Mikau no parece que no, no parece que no, ah y eso es hora, cállate ahora mismo estoy ocupado, ah Mikau me pillaste, eh, Lulu se comporta de manera extraña últimamente, está preocupado, estaba preocupado, no es que estuviera espiándolo ni nada por decirlo, no soy de ese tipo de gente, ah, sí, acabo de recordar que tengo que hacer algo en alguna parte, ¿qué hora es? ah, sí, tengo que ir allí, tal que ahora, adiós, ¿qué estabas escondiéndome? ¿estabas gracias por detenerse? oh, usted viene de las montañas, vendo pociones verdes, pero estoy enfocado en mis esfuerzos de marketing a los horas, en realidad me gustaría hacer negocios en algún lugar fresquito y con aire limpio, pero para abrir un negocio en otro lugar necesita pasar por los canales apropiados, ¿entiendes lo que quiero decir? entiendo perfectamente, oh, eso, es una escritura de la montaña, gracias, le haré esta tierra a cambio, yuhu, me voy, las montañas me están llamando, eh, que por, si se preguntan por qué obtuve esta escritura de las montañas, porque por fuera de cámaras, primero, eh, detenía al ladrón que se robaba las bombas a la, un saco a una viejita de la tienda de las bombas, acto seguido, fui en cada lugar, tanto para recolectar, ah, como para, como para hacer las, pues, de las escrituras de los Deku, y fue así, del, de la lágrima de luna a la escritura de la ciudad, de la escritura de la ciudad a la escritura del pantano, del pantano, de la escritura del pantano a las de la montaña, y de la montaña al océano, y mire, obtenemos un trozo de corazón, solo nos falta uno, y ahora, nos convertimos en zora, tenemos la ocarina, y paramos el gancho lanzable, ahora ya no tengo tiempo que perder, desde la habitación de Lulu, a donde está Lulu, voy a mirar el, como es la nueva Pocenova, y 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 ¡Gracias! La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. La nueva posa nova para reforzar las voces cantarinas. sino que es que primero quise hacer las aventuras, las pues del buscas voy a empezar transformándome en gorón y destruyendo todos esos barriles que tengo ahí a ver si encuentro, ah, bueno, encuentro dinero bueno, no es el tipo de ala que necesito tengo que andar con mucho cuidado de no caerme en el agua si no, si no, gran problema bombas, flechas, bombas, flechas, bombas ahora me transformo y necesitaré esto esto es una buena puntería a ver si no, me la lío a ver sinferio en mi puntería punto exacto y ahora este lo apunto amanece que el segundo día si no me demore lo que pensaba, lo que creía que me iba a demorar, pero mientras esté mientras pueda obtener una extraviada, todo está bien voy a tratar tanto de pasarme templo como de obtener para extraviar wow es un molino de agua gigante ya lo note no 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 Y sale un gran chorro de agua Busquemos a ver que aquí hay En el agua hay hadas extraviadas Parece que no Ajá, sí hay La segunda es extraviada Dicen que los templos del agua son difíciles Y sí, es verdad Es verdad que los templos del agua son difíciles Y creo que fue esa plataforma Y esperar Aquí aún hay hadas Me echaron de aquí esa daña grosera Pero no No voy a gastar magia Ni nada, pareció No ¿Qué carajo? Sí, flecha Ahora tenemos más de 200 rupias La tercera es la extraviada No necesitaré esto Se viste irme al agua para que no recibiera ese daño de la caída Bueno Vamos a dejarlo por hoy Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que es una mis video Suscríbete Subo video Todos los días Te acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos a Garvey7 Minigamer E historias de terror con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!